En Noticias 1 esta noche, no eran guerrilleros sindicalistas muertos por el ejército en Arauca. Orden de captura contra tres oficiales del ejército que se entregaron a la Fiscalía. Fuerzas militares bombardean campamentos de las FARC en el Meta. Comandante General invita al Mono Jojoy a desmovilizarse. 16 guerrilleros muertos, abría tres cabecillas entre los abatidos. Denuncian falsedad en título de tierra donde se explota el carbón del Cerrejón. Con una sentencia inexistente, cobran 12 mil millones de pesos mensuales. Rescatados siete heridos de avalancha en el Chocó. Cinco personas murieron y cinco más siguen desaparecidas. En esta finca de Cahuasca enterraron la cabeza del hipopótamo casado en el Magdalena Medio. Correa asegura que alguien robó a las FARC. En los deportes con Germán Darango. Físico explica el accidente que tiene en coma al piloto Felipe Massa. Willa derrotó a Santa Fe y es el líder. Mañana debutará la nueva estrella de nacional Ezequiel Maggiolo. ¿Y qué tal esto? Un hombre incluido en la lista de los más buscados estaba preso meses antes de que ofrecieran recompensa por él. Desde la red independiente, este es Noticias Uno.